Tú no sabes quién soy yo, no sé quién eres tú Y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor Y aunque tú no sepas, mi dirección, mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere, alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien te amó Alguien soy yo Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el récord Del mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegarás con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Y quizás sí Un día más Se llena de color Y tú Y tú Vendrás Llenándolo de amor Ya no me preocupo Al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo Que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú Eres tú ¿Quién sabe bien lo que es amar? Es tan mágico Como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil Que ya nada Me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada Que hacerle Es así Así es Es así Como sucede Este amor Es tan sencillo Que no sé Cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dure el amor Pero hoy No hay nada Mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Esto es DJ LBA En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero culpido Se ha piado de mí 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 Cualquiera Nunca olvidaré Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa Tu sonrisa me atrapa Sin permiso Me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste el corazón Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Mi amor te esperó tantos años Lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Llegaste aquí Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor El corazón tanto espero Y así será He juntado tantos te amos En mi caja de secretos He guardado tantas risas Y tantos besos En tus ojos vi los míos Existías para mí No habrá otra No habrá otra No habrá nadie Estás aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor Hasta el final Y así será Y así será Y así será Y así será Será un gran amor Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor Y el corazón tanto espero y así será En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde mi alimento de tu piel querés bondar La fuerza que me nube dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú seas mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Y si eres solada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Sé mi rostro Y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada, me muero de frío ¿Y cuánto te amo? Si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada, me muero de frío Quedo entre la nada, me muero de frío Y cuánto te amo Si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamore en su luz Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate un poquito más Quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios te hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame 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 Para quedarme yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me hayan quedado Y abrázame Y abrázame Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar Que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mi Y llorarás al verme sufrir Y sin dudar Tu vida entera dará Como yo la doy Por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras La locura que llevo Que me hiere Y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Vuelves 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 a ser Mi salvación Cuando el tiempo pasa Y nos hacemos viejos Nos empieza a aparecer Que empiezan más los daños Que los mismos años Por eso yo quiero Que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia Junto a mis amigos Y mi voz Y mi voz Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Y es que vale más Un año tardío Que un siglo vacío amor Y es que vale más Querer bien llenito el corazón Por eso yo quiero Que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos O aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Ven amor Me siento débil Cuando estoy sin ti Y me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un túnel sin luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí Vencer el miedo inmenso De morir Y ser eterno Junto a ti Y porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas Y amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel Con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Sé por quién te desvela Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Y sé que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Nudo despertarse Ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú te me quedas viendo Y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese porquien Tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Desde que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porquien Tú despertadas ilusionadas Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser ese porquien Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera ser tu llanto Y me preguntas Tu vida Tu vida Esto es DJ EDA Si tal vez Pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si tal vez Pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer Mejor que tú Para mí Si tal vez Me harías muy feliz Si tal vez Me lo podrías decir Si tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Podrías conquistarme Sería tuya Te quiero tanto 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 Cada día un poco más Te quiero tanto 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 Para mí Para mí No hay No hay No hay No hay No hay No hay Te quiero tanto 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 Que ya no puedo Más Ya no puedo Más Yo te vi llorar Cuando nadie te miraba Escondiendo esa lágrima Que se te escapaba Yo te vi tan triste Y tan solito Que hubiera dado Mi vida Por curarte las heridas Ven a mí Te cuidaré Te besaré Esos ojitos tan dulces Y calmaré La pena Que tu alma lleva Por Dios Ven a mí Te buscaré Te buscaré Y te amaré Como nadie En la tierra Te amo Ven a mí Ven a mí Era tan bella Era tan bella Era tan bella Que su mirada Todavía me quema Como quisiera Poderlo olvidar Pero se acerca Pero se acerca Y no lo puedo Evitar Porque cuando habla Con sus ojos Dice cosas Que no puedo Entender Y se desnuda Poco a poco Y se convierte En tu piel En tu piel Y yo no sé Inolvidable Inolvidable Para mi corazón Inolvidable Inolvidable En tu piel Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.